Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata fan y dosa, flow, la discoteca, dos. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata fan y dosa, me invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla, modelador, me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero, llevo el perro callejeo, jardín, jardineros, que espera, dale un papón, un tijero, antes que caiga un mamacero. Si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, Dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de, En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tu solita quien lo diría, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ironía, En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tu solita quien lo diría, tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, y ya, y ya, y ya, ganando a mi rosa, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, y ya, y ya, ganando a mi rosa, mil placeres voy a hacerte sentir, oh, a mil, la mean.